¡Hey! ¿Qué onda, racita? ¿Cómo andamos? El día de hoy me vine al Parque Juan Escutia, aquí en Tepic, Nayarit. Vengo a preguntarle a las personas que vienen al Festival del Aguachile qué aguachile les gusta comer. Ven nomás, recuerda, date una vuelta y échate un taco de ojo. Y ahora estamos con... Ernesto. Ernesto, ahorita estamos en el Festival del Aguachile. Le ando preguntando a la gente qué aguachile le gusta más. Para mí, el negro. El aguachile negro. ¿Por qué el aguachile negro? Pues por las salsas negras, más que nada. ¿Y más o menos tú qué es lo que le pones aparte de las salsas que trae el aguachile? Pues me gusta ponerle salsa de chiltepín también. ¿Y con qué acompañas tu aguachile? Con una cerveza. ¿Una? Bueno, pues unas varias. Unas varias. Bueno, pues vamos a seguir aquí en el Festival del Aguachile preguntándole a la gente qué le gusta aquí en el Festival del Aguachile. ¿Quieres dejar tus redes sociales? No, estoy bien. Bueno, muchas gracias. Y ahora estamos con... Alexis Tafoya, mucho gusto. Alexis Tafoya, mucho gusto, amigo. Le ando preguntando a las personas que vienen al Festival del Ceviche qué ceviche les gusta. ¿A ti qué ceviche te gusta? No, pues mira, sin alburea, pero el ceviche a mí me agrada más el negro. ¿Por qué el ceviche negro? Pues bueno, soy más amante como de las soyas, de las salsas. Hay una salsa muy buena, pero no se puede decir la marca. Dilo, dilo. Pues salsa maya, entonces le ponen y a mí se me hace un sabor un poquito más como acidito, más bueno. A que se le damos la bienvenida a un fuerte amado. ¿Y con qué te gusta acompañar tu aguachile? Pues mira, ahora sí que con una cervecita, la verdad. ¿Una? ¿Dos? A veces tres. Pero ya soy aspedada, ya no voy a... Ya no es aguachile, ya lo otro... Ok, ya, ya, ya espero. Ya espero. Va, pues igual te invito a que vengas a probar todos los lugares, todos los stands. Yo sé que vas llegando al igual que yo. Entonces, bueno, pues hay que ir probando qué aguachiles hay. ¿Quieres dejar tus redes o algo? Bueno, pues, a la insta folla, pues estamos a sus órdenes, este, voy a hacer mi comercial. ¡Cort, corte! ¡Cort, corte! Una agencia de viajes de Moave y Clínicas Técnica Tepic, cuando gusten a sus órdenes. Ok, pues aquí seguimos, muchas gracias. Y ahora estamos con... ¿Qué tal? Aquí está Directoni, amigos míos. ¿Cómo están? Aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Tony, le ando preguntando a las personas que ven al Festival de Aguachile, ¿qué aguachile les gusta? A mí, la verdad es que me gusta el aguachile verde, que tenga su cebollita, que tenga su pepinito, que pique, chido. Este muchacho me llena de orgullo. Aunque uno parezca acá que de repente está acá como sollozando, pero Plata, es la particularidad que a mí me gusta el aguachile, que pique chido. Chido. ¿Y con qué te gusta acompañar tu aguachile? Con unas deliciosas te pequeñas, claro que sí, amigos míos. Esas tostadas son una chulada, amigos míos. Son bastante buenas, tienen de ajonjolí, tienen de camarón seco, tienen bastantes variedades. Pues a mí, en lo personal, me gustan mucho. Chido. Bueno, pues vamos a seguir aquí haciéndole entrevistas a las personas que aguachile le gusta. Muchas gracias, Tony. ¿Quieres dejar tus redes? Ya está, todo chido. Pues sí, sigan al Directoni, MexFrame y ya saben, hacerlo chingón, amigos míos. Chido, muchas gracias. Y ahora estamos con... Fabián Luna. Fabián Luna, mucho gusto. Le ando preguntando a las personas que vinieron hoy al Festival del Ceviche, ¿cuál es su ceviche favorito? ¿Cuál es el tuyo? El camarón seco. Me gusta mucho el ceviche camarón seco, pero bueno, todos los ceviches son muy ricos aquí en Nayarit. Se hace muy buen ceviche, tenemos buen sazón y bueno, venimos a disfrutar un rato. Claro, puro aguachile de calidad. ¿Y con qué te gusta a ti acompañar tu ceviche, tu aguachile? A veces, pues si se puede, con un buen refresco, a lo mejor, dependiendo de cómo ande uno en el, como dicen los chavos, en el mood que ande uno, uno pues puede disfrutar, como te digo, de estos ricos ceviches. Así que, y vamos empezando ahorita, vamos a ver qué tal se pone eso. Pues muchas gracias. ¿Quieres dejar tus redes sociales? ¿Algún mensaje que quieras dar? No, nada, que se vengan, que disfruten y este, y aquí en Nayarit tenemos muy, muy buen sazón. Bueno, y esta fue la respuesta de todas las personas que el día de hoy vinieron al Festival del Aguachile. Agradezco mucho a mi amigo Beto Romano por la invitación y bueno, pues muchas felicidades por tener este tipo de eventos aquí en la capital de Tepic. Y recuerda, date una vuelta y échate un taco de ojo.